Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar Monorepo, cómo organizar tu código fuente. Algunos temas que nos gusta que hablemos al inicio, todas las preguntas las van a poder hacer en vivo en el chat que tienen al lado derecho y al final de este webinar las iremos respondiendo. Y al final del webinar van a encontrar una encuesta, la cual les pedimos nos ayuden a diligenciar con el ánimo de seguir mejorando en estos espacios. Yo soy Felipe Gómez, hago parte del equipo de Fluid Attacks. Aquí les dejo todos mis datos por si en algún momento quieren que conversemos o ampliemos algo de lo que Dani nos va a explicar acá. Y de nuevo, bienvenidos. Dani, te cedo la palabra. Muchas gracias, Felipe. Bueno, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Días, tardes, desde cualquier lugar del mundo que se encuentren. Entonces, yo soy Daniel Salazar. Soy un ingeniero encargado de la parte de DevSecOps. Dentro de Fluid Attacks. Aquí está mi información básica. Llevo más o menos trabajando dos años dentro de la organización. Y nada, saltemos directamente al contenido. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí hoy es de monorepo. Vamos a hablar de cómo es la mejor manera de organizar nuestro código puente. Si es bueno tener muchos repos. Si es mejor tener solamente uno. Vamos a excarbar acá en estas temáticas. Entonces, vamos a hablar primero de los objetivos que tenemos, los objetivos generales. Y son estos seis. Lo primero es entender o tener una comprensión básica de lo que es el monorepo. Reconocer ventajas, desventajas y retos de la utilización del monorepo. Conocer los primeros resultados de nuestra migración. Nosotros ya estamos en un monorepo puro. Tenemos solamente un repositorio. Entonces, pues, les vamos a presentar cómo nos fue a nosotros durante esta migración. Entender el estado de uso de monorepo y multirepo en Latinoamérica. Reconocer los criterios a la hora de elegir entre monorepo y multirepo. Y comprender el proceso de migración de multirepo a monorepo. Entonces, estos van a ser, pues, como los objetivos que van a guiar el resto del webinar. Entonces, vamos con la introducción. Para ponernos todos como en la misma página, voy a comenzar explicando lo que es un repositorio Git. Entonces, para dejarlo en los términos más simples, la manera en la que nosotros lo explicamos, es que un repositorio Git es simplemente una carpeta que tiene memoria. Una carpeta donde tú puedes almacenar archivos como en cualquier otra carpeta. Pero con la diferencia de que ella recuerde, recuerda todas las versiones que existieron de ese archivo. Entonces, si por ejemplo yo lo modifico tres veces, el repo, la carpeta va a recordar todas esas versiones anteriores. Aquí abajo podemos encontrar un montón como de acciones que son las que generalmente los desarrolladores realizan sobre un repositorio de Git. No vamos a ahondar mucho en esto porque en realidad no es relevante para la temática que estamos tocando. Pero simplemente, esta slide la hacemos con el objetivo de dejar como una noción básica de lo que significa tener un repositorio. Que básicamente es tener en la nube una carpeta que recuerda todos los cambios que se hicieron. Listo. Entonces, saltemos a explicar también de una manera bastante simple lo que significa un monorepo. Entonces, primero quiero explicar aquí en estas gráficas qué es lo que representan estos rongos negros. Y básicamente eso lo que significa es que es un repositorio. Entonces, digamos que por ejemplo en este modelo que llamamos polirrepo, en el futuro lo vamos a seguir, vamos a seguir refiriéndonos a él como multirrepo. Entonces, en esta arquitectura, en este, llamémoslo arquitectura, en este modelo, uno crea un repositorio para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, para la página web de la compañía se crea un repositorio, para la aplicación móvil se crea un repositorio, para la infraestructura otro, para librerías y servicios se van creando diferentes repositorios. Entonces, esto sería multirrepo. Para monorepo, lo que se hace en realidad es simplemente tener una única carpeta con memoria y dentro de esa carpeta base, dentro de esa carpeta, digamos, monolítica, se pone todo. Se meten subcarpetas ya. Entonces, digamos que esto es una carpeta dentro de la carpeta con memoria, esta es otra, esta es otra, etcétera. De modo que todas las cosas de la organización, todos los servicios, librerías, aplicaciones, quedan dentro de una única carpeta con memoria, un único repo. Entonces, eso es lo que significa monorepo. Aquí, como para dar un abrebocas muy pequeñito, hablamos de quienes utilizan monorepo. Entonces, vemos que aquí están, digamos que, varias de las empresas de tecnología más importantes del momento. Toda esta gente ya está enfocada completamente a este tipo de modelo de monorepo. Vamos a ver que, en realidad, ellos no utilizan los sistemas de control de versiones como Git, Subversion y los típicos, digamos, los legados, o sea, las versiones oficiales que utiliza todo el mundo, sino que, dado a que ellos comenzaron sus migraciones hace mucho tiempo, cuando el tema de monorepo era algo todavía muy nuevo, tuvieron que hacer algo que se llama un fork de los sistemas de control de versiones. Entonces, ¿qué es un fork? Básicamente, ellos agarraron un Git, se lo sacaron una copia para ellos y comenzaron a trabajar en ese Git, en ese Git de ellos, para poder darle soporte a sus necesidades propias. Luego vamos a ver un poco por qué tuvieron que hacer esto. Otra cosa que es importante es decir que Git no es el único sistema de control de versiones. De hecho, por ejemplo, Google utiliza uno que ellos construyeron desde cero, que se llama Piper, también hay uno que se llama Mercurial, etc. Entonces, siempre hay más sistemas y vamos a ahondar un poco más en ese tema y en por qué estas empresas tuvieron que soportar sus propios sistemas en el pasado y aún lo siguen soportando, de hecho. Vamos a hablar un poco, entonces, de las ventajas de la utilización del monorepo en la organización. Entonces, comencemos con la primera. Hablemos de la organización simplificada. Básicamente, lo que esto significa es que hay mucho menos, muchos menos, digamos, que endpoints técnicos que administrar. En el pasado nosotros, acá se ve en el ejemplo, en el pasado nosotros manejábamos ocho repositorios diferentes para todos nuestros productos y servicios y luego de la migración a monorepo, pues solamente quedamos con dos repositorios. Uno que se llama Product, que es un repo público. Esto es código abierto. Ustedes pueden acceder a él entrando a gitlab.com slash fluidattacks. Ahí pueden ver este repositorio. Y tenemos otro repositorio que se llama Services, que es un repositorio privado en el que guardamos, digamos, información referente a nuestros procesos de hackeo. Por eso es que es privado, dado a razones de seguridad. Entonces, básicamente la ganancia con esta organización simplificada es que no hay que manejar configuraciones de CI, CD, pues de integradores continuos para cada repositorio. No hay que tener un issue tracking en cada repositorio. No hay que manejar wikis para cada repositorio. Básicamente, todo se centraliza en un solo punto en el que todos podemos estar trabajando juntos. Entonces, esta es la primera ventaja. Saltemos a la segunda gran ventaja de tener monorepo contra multirepo, digamos. Entonces, revisemos primero un poquito estos dos esquemas. En multirepo, lo que ocurre es que uno tiene un repositorio por producto, por ejemplo. Entonces, este integrates es uno de nuestros productos y asserts es otro de nuestros productos. Entonces, a esta altura estamos hablando de repositorios. Dos repositorios separados para cada producto. Luego, generalmente, por ejemplo, los sistemas de compilación, los build systems o otros archivos de otros programas suelen repetirse entre repositorios dado principalmente a que existen políticas organizacionales transversales. Entonces, digamos que, por ejemplo, hay una regla dentro de la organización de que se tiene que cumplir con una sintaxis para los mensajes de commit en un repositorio. Entonces, esa regla se tiene que replicar a todos los repositorios de la organización para que se cumpla con ese estándar transversalmente. Lo que ocurre es que, obviamente, esas replicaciones significan códigos repetidos repartidos por todos los repositorios que se tienen que mantener dentro de la organización. La ganancia que nos ofrece monorepo con esto es que factorizar se hace posible. ¿Por qué? Porque dado que ya integrates y asserts no sean repos, sino que dentro de un solo repositorio que, por ejemplo, se llame Product, donde estén todos los productos, se metan los subcarpetas de cada uno de esos productos, entonces todos estos archivos que habían comunes pues solamente se convierten en uno. Solo hay que mantener una vez esos archivos que solían ser transversales. Entonces, esto básicamente se traduce en menos código que mantener, en código más fácil de interpretar y en desarrolladores más productivos. Saltemos, entonces, de este a estandarización simplificada. Básicamente, esto se parece mucho a lo que les mencioné anteriormente. Y es que cuando tú eres capaz de tener todo en un único punto, por ejemplo, hablando desde el punto de vista de GitLab, GitLab soporta wikis, soporta wikis donde uno documenta cosas referentes a su producto. Entonces, cuando se tienen que seguir estándares, por ejemplo, para una wiki, estándares también definidos transversalmente dentro de la organización, lograr hacer que esos estándares se cumplen cuando hay wikis abiertas en muchos repositorios, o sea, dispersas en muchos lugares, es muchísimo más difícil porque digamos que no hay un punto único de control. Hay que recorrer varios lugares, n lugares para n repos, buscando que todo se esté cumpliendo. Entonces, de lo que hablamos aquí es que no solamente se puede factorizar el código funcional, sino que hay muchas más cosas factorizables que existen dentro del ecosistema de un repositorio que cuando se juntan varios repositorios se puede factorizar también. Acá vemos algunas de esas cosas. Esto de hecho es un ejemplo de nuestra sintaxis de commit. Esta es la sintaxis de commits que utilizamos nosotros para nuestro repositorio. Entonces, de haber tenido que generar un artículo en la wiki para cada repo, para esta información, lo que pasamos a hacer fue a mantener únicamente un artículo en una wiki que era la wiki del monorepo, que en nuestro caso es product. Aquí vemos que también hay un montón de jobs. Digamos que esto sí es código funcional. Un montón de código que eran checks o funcionalidades que se tenían que hacer transversalmente en todos los repositorios. Entonces, aquí también ocurre esa factorización de las que les estoy contando. Sí, entonces, básicamente alta factorización código funcional y aquí también se puede factorizar cosas que van más allá del código. Vamos entonces con otra que es simplificación de interdependencias. Surge la pregunta, o bueno, antes de que surja esa pregunta, digamos que una organización generalmente comienza a trabajar en distintos productos. suele ocurrir que esos productos se les van creando diferentes repos. Entonces, digamos que uno tiene un repo para la aplicación móvil, otro repo para la página web, otro repo para otra parte de un servicio que uno quiera entregar. Entonces, todo esto empieza a existir en islas separadas, todos estos productos de la organización. Luego llega un punto generalmente en el que la organización quiere, digamos, mezclar todos esos productos que tiene para generar un servicio más integral que en la cadena de valor le genere más valor al cliente, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que terminamos con, o sea, queriendo conectar los repositorios. Digamos que cuando este repo despliegue, entonces este tiene que hacer otra cosa por acá. Digamos que se va generando un ecosistema que es ya más metaproducto, que va más allá de solamente un solo producto. Entonces, surge la pregunta de qué es mejor. Si tener muchos repos con multirepo y conectarlos, o si tener en un solo repo todos los productos y conectarlos desde adentro. Por lo general, es muchísimo más fácil, técnicamente hablando, conectar todo cuando se está en una arquitectura de monorepo. Voy a darles un ejemplo simple de algo que nos ocurría a nosotros en el pasado antes de habernos migrado. Nosotros teníamos en este repo 3 una página web. La página web solamente tenía, o sea, en este repo solamente estaban los templates de esa página. Digamos que como la parte visual. Pero la data que quería exhibirse, digamos que ya la información de la página no estaba en este repositorio, sino que se encontraba en estos otros dos. Entonces, ¿qué ocurría? Que de alguna manera tenía que, este repo 3 tenía que darse cuenta cuando se agregaba nueva información en alguno de estos otros dos, de modo que él volviera a publicar la página web con la nueva data que se había agregado para que estuviera actualizada. Entonces, para que eso pudiera ocurrir en una arquitectura de multirepo, se tenía que, digamos, que mantener toda esta parte que requería un esfuerzo de ingeniería y básicamente era lo siguiente. Cuando, aquí iniciamos, entonces, cuando salía una nueva versión en uno de estos dos repos que implicaba que había nueva data y que una nueva versión de la página web mostrando esa nueva data debía compilarse, entonces, lo que tenía que ocurrir era que en cualquiera de estos dos repos que ocurría el cambio, él tenía que mandarle una señal al repo 3 diciéndole, oye, cambié, entonces necesito que tú vuelvas a compilar todo. Eso se llama un pipeline trigger. Entonces, básicamente lo que ocurría era que repo1 o repo2 le enviaban esa señal a repo3 y cuando repo3 se daba cuenta de que tenía que recompilarse, entonces, ya él lo que hacía era hacerle un clonado a estos otros dos. O sea, básicamente, él tenía que descargar desde GitLab, GitHub, lo que fuera, la data de estos dos repositorios pues para poder compilar bien. Entonces, luego de que él clonaba esa información, por fin podía tener la capacidad ya de hacer una compilación para llegar por fin a la publicación. Entonces, digamos que toda esta ingeniería acá del medio ocurre principalmente porque los repos, porque los productos están desconectados entre repos. Entonces, se tiene que escribir una, digamos que un canal de comunicación entre ellos para que puedan ocurrir estos flujos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando estamos en monorepo? Este repofusión es básicamente haber juntado estos tres, haberlos puestos todos en un mismo repositorio. Y pues básicamente lo que logramos es que el diagrama se simplifique a este nivel en el que solamente con una nueva salida de producción como ya tanto las templates de la página web como la data en sí están en un mismo repo, simplemente él comienza la compilación directamente y publica. Entonces, esta ganancia, digamos que esto es un ejemplo particular, pero esta ganancia es genérica. Suele verse mucho cuando uno tiene que conectar diferentes productos para que generen flujos que van más allá del producto mismo. y esto generalmente tiene que hacerse la ingeniería cuando los repositorios están separados. Bueno, pasemos entonces a lo que sigue, a la complejidad del código reducida. De hecho, esto tiene mucho que ver con la anterior o en un momento les voy a mostrar por qué. Entonces, por ejemplo, ahorita vimos en el slide anterior que el repo, que el repo 3 clonaba a repo 1 y repo 2. Entonces, aquí vemos cómo se ve un código que hace eso exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí hay una función que lo único que quiere es listar carpetas de un producto que se llama servicios. Entonces, básicamente, pues lo que se ve acá este comando de ls es para listar los directorios que estén dentro de ese repositorio y ya. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros queríamos listar los directorios de este repositorio desde otro repositorio. O sea, queríamos listar los directorios de un producto desde otro producto. Cuando estábamos en multirepo, entonces lo que había que hacer era descargar el repositorio primero y eso es lo que hace este helper que vemos acá. Acá abajo está ya más escrito. Básicamente, todo este código fuente que hay acá extra es simplemente, sí, existe exclusivamente para que repo 1 pueda clonar repo 2 y mirar qué tiene repo 2 adentro. Entonces, pues esta es la complejidad, digamos que agregada de tener todo separado. Luego de haber migrado hacia monorepo, entonces pasamos a tener este lado del código de la derecha en el que simplemente como ya las carpetas coexisten y no hay que hacer clonados de comunicaciones complejas entre repos, simplemente se hace el listado a la carpeta. Y con eso se hace lo mismo. Básicamente, estos dos cosas dan el mismo resultado, solo que en diferentes arquitecturas, en diferentes modelos. Entonces, lo mismo. De hecho, este clonado es este clonado que vemos acá. Entonces, este pedacito, el pedazo de la pipeline trigger si no está incluido acá, es otra ingeniería extra que también hay que hacer. Ok, una ganancia más que es muy, muy grande, en especial para la cultura de Wops en la que tenemos como objetivo tener equipos orgánicos que se responsabilicen por un producto en su totalidad y no exclusivamente digamos que, ah, es que yo soy desarrollador de VAC, entonces solamente me preocupo de VAC. Queremos un lugar en el que todos vean lo que está pasando con el producto en su integridad y no que haya pues como un aislamiento hacia una característica muy particular de ese producto. Entonces, lo que logramos con Monorepo es, digamos, crear un mismo workspace a todos los desarrolladores en el que ellos pueden ver todos los issues que se van abriendo para diferentes productos. Aquí vemos que lo que utilizamos para poder separar issues de un producto a otro es utilizar labels. Skims es un producto nuestro, Hacerse es un producto nuestro, etcétera. Entonces, con labeling pues todo eso se soluciona, lo de poder tener filtros y todo. Pero la ganancia importante acá es que los desarrolladores pueden ver todos los issues que van ocurriendo, pueden ver quién los tiene asignados, cuál es su prioridad, cómo vamos en las milestones, etcétera. Entonces, digamos que es un único tablero para todos, no está distribuido en muchos lugares distintos. Lo mismo con los merge requests que en GitHub, en Bitbucket se llaman PR, los pull requests. Los desarrolladores como están trabajando en un espacio común, generalmente cuando ellos abren un pull request para poder alcanzar producción, ven ahí en la lista otros pull requests que se estén abriendo para otros productos. Por ejemplo, aquí se ve al principio el nombre del producto. También pueden ver el issue por el cual se creó ese pull request, o sea, digamos que la historia de usuario que motivó a este cambio, títulos cortos, quién los hizo. Entonces, digamos que toda esa información que está suelta por el aire permite a los desarrolladores tener una comprensión más global de qué es lo que está pasando con los productos de la organización. Igualmente ocurre con la wiki. Como ya no existen islas segregadas de conocimiento entre los repositorios en los que digamos que en mi repo de mobile hago wiki, de mobile nadie más tiene acceso a él, sino los programadores de móvil y lo mismo con web y lo mismo con otras cosas. Aquí, como todo está centralizado, pues básicamente digamos que es un único punto de conocimiento que es más fácil de mantener, más fácil de estandarizar, como había mencionado antes, y más fácil que los desarrolladores se relacionen con esa documentación que está existiendo ahí. Entonces, este en especial es muy positivo para lo que es la cultura de WAPS, digamos. Un mismo punto de trabajo y una organización trabajando en un mismo lugar. Ok, entonces, con esto acabamos con las ventajas principales de utilizar monorepo. Ahora veamos un poco de las desventajas que tenemos. Entonces, la primera desventaja es que los repositorios obviamente comienzan a pesar muchísimo más de lo que solían pesar cuando estaban separados. Totalmente normal. Y aquí hago pues un paréntesis como para regresar a Facebook, a Twitter y a estas otras compañías grandes de la tecnología. Y básicamente es para decir que esa es la razón por la que ellos en el pasado cuando empezaron a implementar monorepo en sus organizaciones, tuvieron que hacer un fork, tuvieron que hacer un clon de las versiones oficiales de los sistemas de control de versiones más populares para poder soportar repositorios tan grandes como los que manejan ellos. Repositorios tan pesados con tantas líneas de código que en su momento y creo pues sí, incluso aún Bit todavía no puede lidiar con esto tan grande. Entonces, aquí básicamente muestro un comando muy simple, este primer comando en el que solamente estoy midiendo cuánto se demora clonar el repositorio en su totalidad y vemos que se demora con un internet de 50 megas 2 minutos y 41 segundos. Esto no solamente tiene una afectación al momento de hacer un clonado del repositorio en la máquina local de los desarrolladores, sino que también va a tener un impacto, por ejemplo, en los jobs de tu integrador continuo. ¿Por qué? Porque el integrador continuo en cada job él hace un pull del repo. Entonces, esos pulls, esos clones, pues obviamente se van a tardar más cuando el repo pesa tanto. Aquí vemos que el repositorio en este momento, el nuestro, está pesando 1,3 gigas y también me gustaría mencionar algo que está ocurriendo y es que este tema del monorepo ya lleva varios años digamos que en boca de los más grandes tecnológicos y se está comenzando a adoptar en organizaciones de tamaño mediano y pequeño de modo que las necesidades de soporte hacia monorepo se están incrementando cada vez más, lo que hace que los desarrolladores de, por ejemplo, de Git estén ya liberando funcionalidades que ayudan a luchar con los problemas más comunes de monorepo. Una de esas funcionalidades es algo que se llama el shallow clone que básicamente es hacer una copia del repositorio, traértelo para tu máquina un clonado en el que tú le especificas cuántos commits quieres agarrar de los últimos. Entonces, por ejemplo, si yo hago un git clone con shallow igual a uno, eso quiere decir que solo me quiero traer la última versión de todo mi repositorio, el último commit y no todo lo anterior. El histórico se pierde, pero la velocidad aumenta considerablemente. Aquí no apunté capturas, pero cuando se le hace a este mismo repositorio de product con el mismo internet de 50 megas, un clonado shallow de solamente la última versión pasa de demorarse 2 minutos y 41 segundos a un minuto. Entonces, esta es una de las optimizaciones típicas. Otra de las optimizaciones típicas que ocurren para los repositorios pesados es utilizar algo que se llama el Git Filter Branch. De hecho, hay muchísimos otros digamos que como desarrollos open source que uno puede encontrar en internet que lo que hacen es borrar archivos muy pesados que llegaron a existir en tu repositorio. Me explico. Digamos que tú en tu repositorio en algún momento subiste una imagen que pesaba mucho o un video que pesaba mucho y después lo borraste y sacaste otro commit ya borrando ese video. Pero, ¿qué pasa? Como esa carpeta tiene memoria entonces en realidad cuando tú le preguntes a la carpeta carpeta o sea, Git, aquí existió un video en el pasado. Él te va a decir sí, el video existió y yo todavía lo recuerdo. Que él lo recuerde significa que el video aunque tú lo borraste en realidad sigue existiendo ahí y sigue y sigue ocupando el espacio que ocupó originalmente. Entonces, hay herramientas que lo que hacen es borrar completamente de tu histórico cosas que existieron en el pasado que pesaban mucho con el objetivo de disminuir ese peso de tu repositorio, de tu monorepo. Entonces, digamos que son como varias cosas. Ya hay algunas herramientas, ya hay ciertas maneras de combatir esto, pero también hay un camino por delante en el que ya Git está trabajando. Ok, pasemos a la siguiente desventaja principal que es la granularidad de permisos. ¿Qué pasa con esto? Pues yo creo que la mayoría de acá, los que hemos trabajado como con los más grandes sistemas de control de versiones en la nube, los proveedores de sistemas de control de versiones como GitHub, Bitbucket, GitLab, sabemos que a la hora de dar accesos a los desarrolladores no hay mucha granularidad con los permisos. Por ejemplo, aquí vemos una foto en GitLab cuando tú agregas un usuario al repositorio, primero, tú no puedes darle permiso en base a carpetas. Entonces, si en el monorepo digamos que tú tenías producto 1, producto 2, producto 3, cuando tú le compartes el repositorio a tu desarrollador, él va a poder tener acceso a todos tus productos. Es imposible decir, el desarrollador solamente puede tener acceso al producto 1 y al producto 3 pero no al producto 2. Ese nivel de granularidad todavía nadie lo ofrece. De hecho, aquí vemos cuáles en sí son los roles posibles, tampoco hay mucha granularidad en cuanto a roles, los roles posibles que se le pueden dar a un usuario que tiene acceso a un repo. Lo mismo acabamos en Bitbucket, de hecho, es peor, solamente los usuarios pueden tener permisos de lectura, escritura o administrativo sobre todo el repo. Entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que pasa con esto? Que no hay una manera de solucionarlo porque la única forma es simplemente esperar a que alguno de estos proveedores desee, digamos que, profundizar en la parte de los permisos. Y los permisos son muy básicos. Básicamente, uno tiene que aceptar cuando migra a monorepo el hecho de que va a tener que compartir todos sus productos, o sea, su repo completo al desarrollador. Los desarrolladores van a poder leerlo. Entonces, eso es otro problema. Pasamos, bueno, entonces, en sí, estos son como los mayores problemas de la utilización de monorepo hasta el momento. Vamos a pasar a los retos. Me gustaría aclarar cuál es la diferencia entre las desventajas y los retos y es muy simple y es muy simple en realidad. La diferencia entre las desventajas y los retos es que las desventajas nosotros, como organizaciones medianas y pequeñas, difícilmente vamos a poder solucionar. ¿Por qué? Porque la única manera es creando nuestro propio GitLab o creando nuestro propio Git como hacen Facebook, Twitter y otros. entonces, dado que eso es muy costoso técnicamente, es como que en el presente quedamos completamente condicionados por lo que vaya o por cómo vayan evolucionando estos agentes externos que utilizamos, digamos que estas librerías externas. Entonces, eso es lo que es una desventaja. Ahora, los retos y son cosas que tenemos que desarrollar nosotros mismos dentro de nuestras organizaciones para poder dar un buen soporte a esta nueva arquitectura. Entonces, el primer reto de monorepo son las integraciones inteligentes. Esto ya es completamente CICD, es integración continua y estoy hablando de, por ejemplo, el hecho de que cuando uno está en una arquitectura multirepo, cuando uno hace push, pues se dispara una pipeline y esa pipeline tiene unos jobs que son relevantes para el producto que está dentro del repo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos muchos productos ya dentro de un monorepo? No podemos hacer que todos los productos de la organización se vuelvan a integrar, vuelvan a correr todos los jobs solamente porque alguien hizo push en un solo producto. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar una arquitectura en la que podamos tener diferentes pipelines según el producto en el que estemos trabajando. En el caso de nosotros, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, nosotros, estos son todos nuestros productos, estos errors, assets, forces, esto es un archivo que define las pipelines. Entonces, nosotros, en nuestro commit message, al principio, ponemos el nombre del producto en el que estamos trabajando. Luego, cuando uno hace, cuando se hace push al repositorio, se enciende una meta pipeline, digamos que es una pipeline de alto nivel, la pipeline común. Esa pipeline común tiene unos jobs que comienzan con el prefijo common, que básicamente son jobs que van a ejecutarse para todos los productos. De hecho, esta es la factorización de la que había hablado más temprano. Estos son los jobs que van a correr para todo el mundo, que son factorizables para la organización entera. Entonces, aquí vemos algunos, pero aparte de eso, vemos que como el commit llegó con el producto de Observes, solamente se prendieron jobs que también comienzan con Observes. Aquí vemos varios. Entonces, esta es una pipeline de Observes. De esta manera, ¿qué logramos nosotros? Logramos tener entonces las pipelines pequeñas por cada producto y una meta pipeline que es una pipeline común que enciende la pipeline que el commit necesita. De modo que solamente integremos lo que necesitamos integrar y nuestros tiempos de integración no se aumenten exponencialmente al intentar, digamos, integrar todos los productos de la organización con cada commit. Aquí tengo un ejemplo que también, pues, que básicamente es lo mismo, solamente que es una pipeline en vez de Observes, es una pipeline del producto AIRS. que está aquí arriba. Entonces, aquí vemos los mismos jobs comunes para todos y también vemos unos jobs particulares de AIRS. Entonces, este es como un reto más, es ponerle una capa más a la pipeline de modo que haya pipeline madre, pipeline orquestadora y pipelines hijas para cada producto. Y la siguiente, el siguiente reto a resolver es el de las condiciones de carrera. Entonces, voy a ahondar un poquitico más en este tema de por qué ocurren, o sea, qué tiene que ver condiciones de carrera con utilizar monorepo. Básicamente, lo que pasa es que cuando ya se está, digamos que, bastante avanzado en la cultura de WAPS dentro de una organización y las salidas a producción están ocurriendo muy rápido, digamos que, por ejemplo, tú estás saliendo con cada producto 10 veces a producción diariamente. entonces, cuando tú estás en arquitectura multirepo, digamos que, si tú sales 10 veces por producto, entonces tienes que dividir esas 10 salidas en 24 horas y te das cuenta de que siempre hay, o sea, como 2, 3, 4 horas entre salidas, entre una salida de producción y otra, lo que hace que no sean tan seguidas, pero cuando nos movemos a monorepo, como ya es solamente un repositorio el que está saliendo a producción con una pipeline, con una pipeline orquestadora, entonces lo que ocurre es que digamos que todas esas salidas a producción de todos tus productos se juntan dentro de un solo repo. entonces ya, cuando, si tú tenías 5 productos saliendo cada uno día 10, ya tienes un solo repo, 5 repos saliendo a producción 10 veces diario, entonces ya tienes un repo que sale 50 veces, que son las 10 de cada uno. ¿Qué pasa cuando se salen tantas veces, se sale a producción tantas veces en un repositorio? Ocurre que es tan rápido que una salida a producción no ha acabado antes de que la siguiente comience. Eso es lo que genera condiciones de carrera. En realidad, estas fotos que yo adjunto aquí son condiciones de carrera que nos ocurrieron a nosotros por nuestro stack tecnológico, pero a alguien que tenga un stack diferente probablemente le vayan a surgir otras condiciones de carreras distintas, pero todo se reduce al hecho en sí de que muchas veces hay cosas que no pueden pasar primero que otras y mientras que más salidas a producción tengas, pues más más evidentes van a ser esas condiciones y más problemas se van a generar. La manera de solucionar esto es nada, básicamente haciendo diving, metiéndose al código, al stack de tecnología e intentando identificar esas condiciones y buscando cómo solucionarlas. Digamos que aquí no hay un acercamiento mágico, una solución mágica. Es algo con lo que hay que trabajar constantemente. ok, entonces ya entendidos estos retos podemos pasar a la parte de los resultados, cómo nos fue a nosotros migrando. Me gustaría hacer un disclaimer aquí cortico y es el hecho de que la migración a Monorepo ocurrió hace muy poco tiempo todavía, entonces digamos que no tenemos muchísima data aún al respecto, pero si hay pues unos indicadores digamos que generales. entonces entremos a ellos y lo primero es nosotros nos medimos mucho con las salidas a producción mensuales, entonces vemos que aquí pues en realidad no hubo un impacto considerable entre Monorepo y Multirepo a la hora de salir a producción. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre principalmente por el hecho de que nosotros hoy no estamos limitados a salir a producción por nada, no tenemos ningún cuello de botella. En realidad el cuello de botella de nosotros a la hora de salir a producción es cuántos desarrolladores tenemos, esa es pues como el único limitante, el número de líneas de código que pueden entregar los desarrolladores en el equipo, entonces esto escala es únicamente aumentando desarrolladores. Repos mantenidos, bajamos de 8 repos a 2 repos, los repos que les mencioné ahora más temprano el privado y el público para nuestros servicios internos. Aquí la ganancia principalmente ocurre desde el lado de las personas que tienen que administrar los repositorios de la organización, o sea, pues principalmente las personas de infraestructura, los de WAPS, los que están más metidos con esta parte de los repos, entonces obviamente pues cuando tú bajas de 8 a 2 te das cuenta de que el nivel administrativo que hace falta es mucho, mucho más bajo. Obviamente mientras más repositorios tenga una empresa, más beneficiada se va a ver al hacer esta migración. Y las líneas de código en multirrepo teníamos 200.000 líneas, en monorepo bajamos a 190.000. Básicamente esas 10.000 líneas de código que están ahí perdidas ocurren por esas factorizaciones de las que hablamos más temprano en las que simplemente pues un código que estaba 5 veces en 5 repos pasó a estar una sola vez en uno. Entonces eso es lo que causa esa reducción de líneas de código. Entonces básicamente pues con esto son como las estadísticas que tenemos de cómo migramos nosotros. Ahorita más adelante volvemos a retomar el tema de la migración. En este momento nos vamos a enfocar entonces en cómo estamos en Latinoamérica. Nosotros tenemos debido al servicio de hackeo continuo que ofrecemos tenemos acceso digamos que a los códigos puentes de muchos clientes en muchos países de Latinoamérica y esto nos da la posibilidad de hacer un análisis de cómo están todas esas organizaciones respecto a monorepo multirrepo en esta parte del mundo. Entonces aquí vemos pues que hay organizaciones de Chile, Perú, Colombia, Panamá, República, Dominicana y México. Esto es como las que pusimos aquí adentro. La data excluye organizaciones fuera de Latinoamérica o sea especialmente pues excluimos Estados Unidos y Europa. Sacamos dos outliers con más de 600 repositorios. ¿A qué nos referimos con esto? Que habían dos clientes particulares, dos organizaciones que tenían muchísimos repositorios y que básicamente ya no entraban bien a formar parte de estas gráficas. O sea como de los comportamientos comunes. Entonces fueron eliminados pues de las gráficas. Aquí vemos que aquí en este diagramita tenemos como una comprensión muy básica de más o menos cuántos repositorios manejan las organizaciones. Esta también nos da la misma idea y vemos que básicamente como lo más importante a extraer de aquí digamos es que el tema de monorepo y multirepo es un tema que parece que todavía es muy nuevo en Latinoamérica y que muy pocas organizaciones se dan cuenta de que existe incluso. Entonces lo que ocurre es que los desarrolladores generalmente por inercia digamos que sí, por inercia porque parece que es lo más normal porque es lo que uno suele ver en GitHub en proyectos open source le crean un repositorio a cada producto. Entonces lo que ocurre es que digamos que las organizaciones suelen mantener un promedio de 10 repositorios 8 repositorios no es algo que sea súper difícil de mantener como las que vimos que había en organizaciones hasta con 600 pero que tampoco son monorepo puro digamos que es un punto en el que son multirepo pero todavía no están experimentando las desventajas de hecho aquí lo digo es posible que la mayoría de organizaciones apenas estén comenzando a experimentar las desventajas de multirepo cuando tú vas llegando a 10 repos empiezas a decir uy mantener esto es duro porque cada vez que tengo que hacer un cambio que afecta a todos tengo que hacer 10 cambios entonces básicamente es pues como lo que podemos extraer de aquí que hay como un desconocimiento general del tema y que simplemente se va creando un repo por producto aquí entonces tenemos otra cara de la moneda en la que tenemos diferentes organizaciones bueno me olvidé aclarar una cosa acá cada barra es una organización distinta obviamente todos los nombres quedaron ocultados por temas de privacidad esta organización Mura que está aquí abajo que está aquí abajito somos nosotros es fluida taxa ahorita más adelante vamos a ver un poquitico más cómo está entonces hagamosle un análisis rápido a esta gráfica básicamente entonces esta barra amarilla que crece hacia abajo es el número de repositorios que tiene cada organización aquí revelamos Mura que somos nosotros y pusimos otras tres que son organizaciones de las que habíamos hablado que eran monorepo y la parte azul es millón de líneas por repo entonces básicamente lo que nos da esa parte azul es como una idea de cuán disperso el código puente de una organización está entre los repositorios de esa misma organización entonces aquí encontramos unos patrones muy interesantes y es que estas organizaciones que tienen muchísimos repos muchísimos repos vemos que la cantidad de líneas de código que manejan por cada repositorio es muy bajita ¿por qué ocurre eso? ya vamos a ver entonces un poquito eso ocurre principalmente al menos hemos encontrado el patrón en todas las organizaciones que manejan muchos repos de clientes que nosotros tenemos hemos encontrado que el número de repos empieza a crecer considerablemente y se vuelve un problema verdadero es cuando se utiliza arquitectura microservicios que es una arquitectura microservicios voy a dar como una idea muy básica es simplemente una arquitectura en la que tú quieres tener una aplicación que es como un todo pero la quieres dividir en pedacitos más pequeños y esos pedacitos servirlos independiente digamos que ponerlos en lugares en lugares diferentes de modo que si uno de esos pedacitos se cae tiene un problema de disponibilidad tiene un bug lo que sea el resto de la aplicación las otras partes de la aplicación funcionen correctamente y no hayan problemas totales de disponibilidad entonces ¿qué ocurre? suele pasar que cuando en las organizaciones deciden utilizar esta arquitectura entonces en algún punto ellos se sientan y se preguntan bueno entonces ¿cómo queremos hacer la separación de microservicios? y digamos que porque por intuición porque les parece que es lo que tiene más sentido crean un repositorio para cada microservicio y ahí es que terminan digamos que organizaciones con más de 40 repos cuando uno entra a mirar de esos 40 repos 39 son de un solo producto en realidad que está separado en muchos repos por microservicio ¿qué pasa con esas organizaciones? que están que el código está muy disperso está muy segmentado cada microservicio tiene menos de 100 mil líneas de código por ejemplo por repos cada repo tiene menos de 100 mil líneas de código entonces digamos que esa aplicación está como dispersa en muchos repos acá entonces vemos que esa es la tendencia de algunas organizaciones hay otras organizaciones que hacen digamos que todo lo contrario ¿qué es todo lo contrario? monorepo básicamente en el que solamente tienen un repositorio y a ese repositorio en ese repositorio ponen todo su código fuente aquí vemos por ejemplo que Facebook tiene muchísimo código fuente vemos a Uber y a Airbnb y vemos que por ejemplo Mura que es Fluid Attacks sigue ese patrón monorepo aquí nosotros tenemos dos repositorios que fue los que les mencioné y la dispersión de líneas es más o menos como 200 mil líneas de código por repo que fue las líneas que vimos ahora que teníamos nosotros en este momento entonces básicamente pues como lo que aprendemos acá es que monorepo y multirepo es un tema que no se toca mucho en realidad en Latinoamérica aún y que las compañías cuando se decantan por multiservi por microservicios perdón suelen convertirse en multirepo sin darse cuenta y de resto suelen ser un multirepo mucho más pequeño pero monorepo no es prácticamente nadie porque para eso sí toca como conocer más cosas digamos como saber del problema e intentar crecer respecto a eso entonces pues eso es como la manera en la que nosotros apreciamos que están ocurriendo las cosas respecto a monorepo en Latinoamérica pasemos entonces a si deberíamos usar o no monorepo cuáles son los criterios qué es lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir entonces vamos a ver aquí unos criterios básicos y básicamente esto es mucho repetición de lo que ya vimos antes de tener en cuenta esas ventajas y esas desventajas entonces miremos por ejemplo cuáles son los criterios importantes para poder elegir monorepo entonces el primer criterio es que existen varios productos dentro de la organización que yo quiera integrar ya sea hoy o en el futuro entonces es de esto de lo que había hablado de las conexiones entre repos tener que hacer toda esa ingeniería todos esos flujos se simplifican considerablemente cuando yo estoy en monorepo y todos mis productos están en un mismo lugar el segundo es tengo altas cantidades de código repetido entre repositorios si hay mucho código repetido monorepo permite factorizaciones el tercero es tengo problemas de estandarización en mis repositorios de nuevo la factorización no solamente tiene que ocurrir en código también puede ocurrir en todo lo demás que rodea el repo cuarto existen muchos repositorios y es complicado administrarlos todos cuando se empieza a volver un dolor de cabeza digamos que las organizaciones que ahorita miramos que tenían 40 repos la administración se empieza a volver muy dolorosa entonces básicamente la migración a monorepo hace pues que estos dolores menguen el quinto es posee o menos de 5 gigabytes de código fuente digamos que este 5 gigabytes es como a nuestro criterio el número que nos pareció adecuado dar para decir aquí todavía se puede usar bien monorepo con las herramientas de git que les mencioné ahora más temprano cuando ya empieza a hacer más de eso ya se empieza a complicar todo en cuanto al tiempo de clonado a la velocidad del CI etc el sexto es no necesito un control de acceso basado en repositorios para mis desarrolladores entonces si yo no tengo ningún problema con que mis desarrolladores puedan ver el código fuente de todos mis productos entonces estoy bien en monorepo si sí necesito solamente compartir de a ciertos productos por desarrollador entonces me voy a ver obligado a moverme a un control de acceso basado en repos que es igual a utilizar multirepo entonces miremos ahora criterios de multirepo que básicamente es la negación del otro digamos entonces aunque tengo varios productos es improbable que estos lleguen a integrarse si los productos no se parecen y no van a tener nada en común en el futuro entonces no tiene mucho sentido juntarlos segundo la repetición de código entre repositorios es baja es lo mismo tengo pocos problemas de estandarización entre repos o sea hay pocas cosas en común en realidad es eso que son diferentes los repos el cuarto es mantengo pocos repositorios poseo más de 5 GB y poseo más de 5 GB es buena idea empezar a pensar en separar esos repos en hacer algún tipo de separación para que pese menos y el sexto es necesito un control de acceso basado en repositorios para mis desarrolladores depende ya de las necesidades de cada organización entonces el consejo de nosotros con cuál comenzar si estoy desde cero y quiero empezar algo no tengo nada nuestro consejo es comenzar con monorepo siempre empezar con monorepo porque traen muchas ventajas el segundo es separar solo cuando sea estrictamente necesario entonces si yo quiero separar si quiero partir mi repo monolítico mi monorepo en dos repos por ejemplo si le quiero sacar cosas entonces intentar separar lo mínimo que haga falta ya sea porque hay una necesidad especial de la organización porque necesito el control de acceso basado en múltiples repos o porque hay más de 5 GB de código puente y tener en cuenta que sí es posible implementar microservicios en monorepo una cosa en realidad no implica la otra aunque uno desde como una primera visión lo más intuitivo lo más intuitivo es crearle un repo a cada microservicio en realidad no importa que ellos coexistan en código fuente lo importante de los microservicios es que tú los despliegues separados en diferentes stacks de infraestructura de modo que la caída de uno no afecte al otro pero eso es ya más a nivel de despliegue que a nivel de donde se almacena el código fuente el código fuente puede estar perfectamente almacenado en un monorepo y todos los microservicios estar divididos en diferentes carpetas como habíamos visto ahora más temprano microservicio 1 microservicio 2 microservicio 3 hasta el que sea básicamente es eso hablemos un poco entonces de cómo es monorepo versus multirepo pero ya en devops desde el punto de vista de cultura y de automatización de integración continua entonces básicamente esto digamos que digamos que esto es un espejo del otro como habíamos visto ahora más temprano entonces vamos a recorrerlo así lentamente y yo lo voy explicando entonces una ventaja de monorepo en devops es que hay un mismo workspace para todos entonces es lo que les había contado más temprano si es una unidad orgánica de trabajo en la que todo el mundo está digamos que coordinado logramos un trabajo mucho más digamos que fluido entre el equipo y pues eso trae un montón de beneficios en cuanto a devops aquí diferentes workspaces es una desventaja de multirepo para devops la desventaja aquí en monorepo es que hay una capa extra de pipeline orquestador entonces hay un digamos que una capa extra de complejidad técnica de la que les había hablado más temprano hay que poner una meta pipeline que orqueste a las pipelines pequeñas la ventaja es que hay pipelines más simples tú simplemente tienes que soportar la pipeline a cada producto y ya no tienes que mantener esa capa extra en multirepo aquí hay interdependencias más simples era lo que habíamos hablado ahora más temprano que conectar los repositorios y los productos para generar flujos más complejos es mucho más sencillo en monorepo aquí son más complejas las interdependencias desventaja que suele volverse demasiado pesados los monorepos afectando al CI aquí la ventaja es que suelen ser livianos las integraciones son más rápidas entonces estamos hablando del peso del repositorio aquí la ventaja es que hay un build system centralizado básicamente toda su parte de construcción de compilaciones etcétera etcétera todo tiene que estar en un único repo entonces pues de nuevo la facturización de código es súper positiva acá la desventaja es que hay que hacer un build system por cada repo aquí desventaja es que es propenso a condiciones de carrera debido a muchas salidas de producción lo que vimos ahora más temprano con el reto de las condiciones de carrera y aquí como hay menos salidas a producción por repo entonces hay menos condiciones de carrera de nuevo repito la condición de carrera existe lo que pasa es que no te afecta cuando hay menos salidas a producción cuando una condición de carrera existe existe y ya es una cuestión más de cómo se amplifica el daño digamos una ventaja grande de monorepo en cuanto a la seguridad es que todos los secretos y roles están centralizados si tú todos tus variables de ambiente del repositorio todos los secretos todos los permisos los tienes que manejar en un único repositorio pues va a ser mucho más fácil que va a ser mucho más fácil mantener todo en orden digamos de hecho lo que o sea una de las principales razones por la que existen fugas de secretos fugas de claves es por eso es porque quedan claves por ahí abandonadas que nadie recuerda y luego algún agente malicioso pues logra agarrarlas y ahí es que ocurre el daño entonces mientras que esto más centralizado y controlado esté es mucho mejor para la seguridad de la organización aquí la desventaja es que están dispersos y aquí la desventaja de monorepo es que hay menor granularidad de permisos a la hora de acceder al código puente como habíamos visto más temprano y aquí pues hay mayor granularidad entonces pues eso es como la digamos que una visión alto nivel de cómo es hacer devops en monorepo y multirepo es posible hacer devops en las dos no hay no hay pues como que tiene que ser uno para que para que funcione en realidad no solamente que los retos son por diferentes lugares hay distintos retos en cada uno sí es básicamente eso hay distintos retos en cada uno pero devops puede seguir haciéndose en cualquiera de los dos ok entonces hablemos un poquitico de cómo cómo migramos cómo migramos a monorepo cuál es la manera teniendo en cuenta por ejemplo de que teniendo en cuenta el hecho de que fluida tax migró a monorepo teniendo ya productos creados funcionando desplegando muchas veces diarias a producción entonces en realidad la pregunta se resume a cómo logro yo mezclar esos repositorios afectando lo menor posible las salidas a producción de mi equipo los repositorios en sí que el equipo pueda seguir trabajando normal y aún más importante la disponibilidad de mis servicios entonces vamos a ver un poquitico de esto aquí básicamente quiero hablar un poco como de los comandos más relevantes o de las operaciones más relevantes a la hora de migrar un repositorio a otro repositorio o sea digamos de mover repo2 dentro de repo1 como dice acá entonces vamos a mirarlas un poquito existe la primera que se llama gitfilterbranch este comando lo que nos permite es filtrar un repositorio de archivos y carpetas que no queríamos entonces por ejemplo yo ahorita les conté un poco del hecho de que git recuerda archivos que existían en el pasado entonces este gitfilterbranch hace eso borra los archivos permanentemente de tu repo los elimina completamente ¿para qué sirve esto? para eliminar esos archivos que eran los que se podían factorizar entonces digamos que cuando yo quería mover repo2 a repo1 tenía ese build system todos los archivos de código que estaban repetidos que ya existían dentro de repo1 entonces a mí no me interesaba moverlos de repo2 a repo1 solo me quería llevar de repo2 lo que era relevante el código funcional del producto en sí mismo digamos entonces este gitfilterbranch lo que hace es que yo a repo2 le ejecuto este comando y limpio todo el código que sé que ya está repetido para no volver me lo a llevar para el otro lado entonces básicamente eso es lo que me da esto luego un git remote add del repo lo que permite es conectar a estos dos repositorios digamos que ellos generan una conexión y se pueden comunicar ya el git pull lo que permite es que cuando ya repo2 se le hayan limpiado los archivos que no queremos repo1 puede hacerle un pull a los archivos que quedaron después de hacer la limpieza de repo2 nos traemos desde repo2 todos los archivos hacia repo1 y quedamos ya con un repo1 que tiene el producto de repo2 adentro entonces con esto ya queda pues el repositorio fusionado pero queda dentro de la máquina local de la persona que está haciendo la migración esto es lo que hace un git pull entonces el git push ya lo que hace es que repo1 actualiza se actualiza ya en git lab en git hab en la nube con esos nuevos archivos de repo2 aquí hay una cosa muy importante que decir y es que se conserva el histórico como así todos los archivos que existieron que existieron en repo2 que yo no borré tienen un histórico digamos que ellos como la carpeta recuerda todo lo que ha pasado con ellos entonces ellos tienen muchas versiones de esos archivos cuando yo hago este proceso ese histórico de repo2 no se pierde o sea toda la data de repo2 llega a repo1 y desde repo1 uno puede recordar todas esas versiones anteriores entonces no se pierde pues como el histórico del repo migrado digamos aquí dejo simplemente un link a una guía completa en la que se ven ya digamos a nivel de más detalle los comandos importantes para poder hacer una migración de un repo a otro sin perder el histórico pero es a esto se reduce migrar es hacer esto muchas veces elegir un repo al que le quiero meter todas las cosas y empezar a mover todos los otros productos a ese hablemos entonces de algunas consideraciones especiales a tener en cuenta cuando uno esté haciendo una migración de este tipo entonces la primera es tal vez es como una de las más importantes sí es elegir el repositorio más complejo y mover los demás a él obviamente no queremos tener que migrar el repositorio más difícil de migrar de todo ese es el que debemos dejar quieto y convertir en el monorepo y todos los otros que son más fáciles lo movemos hacia ese la segunda consideración es que las salidas a producción deben desactivarse para el repositorio que deseamos migrar con el propósito de no generar diferencias que es esto si tú estás saliendo a producción cada digamos 10 minutos entonces antes de que tú termines de hacer la migración de repo2 a repo1 por ejemplo ya hay una nueva versión de repo2 entonces se genera una diferencia y ya tu repo1 no tiene la última versión del producto que se migró actualizado entonces mientras están ocurriendo estas migraciones afortunadamente estas migraciones son cortas se demoran 30 minutos más o menos lo que se tiene que hacer es el repo que se vaya a migrar que por ejemplo en este caso sería repo2 hay que desactivar las salidas a producción hay que parar las salidas mientras la migración ocurre la tercera consideración es que la pipeline del repositorio migrado debe ser adaptada a la arquitectura del monorepo ¿qué significa esto? pues que como la pipeline queda ahí tirada como en el aire digamos que hay que conectarla con la metapipeline de modo que la metapipeline reconozca esa nueva pipeline hija nueva y pueda encenderla cuando sea el momento entonces digamos que toda esa conexión se tiene que hacer para que la integración continua vuelva a existir para ese producto migrado cuarta consideración las variables las variables de entorno del repositorio migrado deben ser agregadas al monorepo entonces digamos que normalmente cada repositorio tiene secretos como por ejemplo las contraseñas de las bases de datos contraseñas de APIs un montón de cosas de secretos que son necesarios para que el producto funcione bien entonces lo que se tiene que hacer obviamente es todos los secretos todas las variables tienen también que moverse hacia el monorepo para que el producto pueda volver a encontrarlas en ese nuevo contexto la quinta la última es que se recomienda hacer una refactorización general del repositorio migrado para optimizar el código en base a la nueva arquitectura ¿qué significa esto? es básicamente toda esa factorización y estandarización de la que hablamos más temprano en general cuando el repositorio nuevo llega ya al monorepo cuando ya la migración ocurre es una buena idea recorrer todo el código fuente darle una leída general para encontrar donde se están repitiendo cosas y poder hacer esas factorizaciones reducir las líneas de código y la complejidad del código en términos generales ¿listo? eso es todo por el momento con este webinar de monorepo dejamos aquí el código QR para la encuesta y Felipe contanos contame preguntas hablando con el micrófono en silencio de nuevo muchas gracias gracias a todos por la participación tenemos varias preguntas les pedimos el favor que nos ayuden respondiendo la encuesta que encuentran en el QR y al final cuando respondan la encuesta a vuelta de correo van a encontrar esta presentación Dani nos pregunta Francisco ¿qué ventajas tendría para CID CD si uno tiene pocos repos dos microservicios y un front-end? mira ventajas para CICD digamos que es más como la parte de la factorización seguramente vas a tener jobs transversales entonces ahí puedes tener unas ganancias si son tan poquitos y los vas a conectar definitivamente es buena idea en CICD principalmente si me dices que tienes microservicios digamos que no sé obviamente a nivel técnico cómo los estarás manejando pero me imagino que el despliegue de uno puede empezar a afectar al otro o como que tiene que haber un despliegue secuencial de unos microservicios primero y otros después entonces las principales ganancias van a estar ahí en la reducción de la complejidad de tu arquitectura general si tú tienes un solo integrador continuo con todo o sea con todo en un monorepo probablemente vas a tener ahí muchas ganancias en velocidad no tanto en realidad es más en en simplicidad de código perfecto gracias Dani Patricio nos pregunta ¿qué pasa si tengo componentes microservicios que son transversales en la organización? no podré ponerlo en un monorepo por producto ¿qué hago en ese caso? no en realidad en realidad a ver depende como de la arquitectura como a nivel técnico más aterrizado pero la manera en la que yo lo interpreto es simplemente si tú tienes un microservicio digamos que es transversal a otros cinco microservicios o a otros tres productos externos tú lo pones ahí como si fuera una carpeta más común y corriente y y y lo que sí tienes que hacer entonces es lograr que la pipeline orquestadora reconozca eso digamos que eso sí se podría hacer y tendrías que ponerle una condición como si se salió a producción con alguno de los microservicios que dependen del transversal entonces también construir el transversal todo eso es posible a nivel técnico lo que sí es que implica esa ingeniería extra pues de la meta pipeline más allá de eso nada igual yo creería que si ya existen microservicios transversales ya debe existir una complejidad ahí embebida en cuanto a todo el flujo de despliega producción entonces probablemente vayas a terminar igualmente mejorando la arquitectura vayan a minimizarse la línea de código vaya a minimizarse la complejidad del código en general va a mejorar incluso cuando existen esas condiciones de transversalidad como parcial digamos gracias Dani Benjamín nos pregunta ¿cómo hacen para manejar distintos ambientes entre desarrollo integración y producción entre los distintos entre los distintos productos para no hacer merge de los archivos de otros productos basta con hacer pipeline diferenciados por el commit tienen un código de ejemplo de cómo hacer esta diferenciación ok el código ejemplo si lo tenemos obviamente porque el código puente está abierto entonces pues no hay como digamos que no hay un ejemplito pequeño pero el código puente está ahí entonces se puede entrar a mirar cómo es que funciona la meta pipeline por dentro respecto a Pipe ¿puedes contarlo por favor de nuevo? lo olvidé ¿cómo hacen para manejar distintos ambientes entre desarrollo integración y producción entre los diferentes productos? ok entonces básicamente eso ocurre es porque nosotros manejamos peer reviewing igual o sea ninguna salida a producción ninguna salida a producción pasa directamente siempre tiene que haber un par que haga una revisión como humana de ese código que va a salir en los merge requests entonces suele ocurrir que por ejemplo cuando un desarrollador dice que el commit es para un producto pero termina tocando archivos de otro se le cierra el MR pero eso sí es una verificación manual ¿por qué la hacemos manual? porque decidimos o sea como dejarle ese pedacito de tarea al ser humano para no complicar mucho como toda nuestra arquitectura y nuestro modelo de Meta Pipeline para poder dejarlo simple y respecto a los ambientes nosotros únicamente manejamos nosotros no manejamos ambientes persistentes en el tiempo para pruebas me explico nosotros no tenemos un ambiente de staging ni nada de eso nosotros manejamos unos ambientes que llamamos ambientes efímeros que son ambientes que se encienden solamente durante el tiempo de integración para que se les ejecuten las pruebas que hacen falta y luego se apagan entonces ¿qué pasa? que todo eso está automatizado por ejemplo cuando yo hago un commit para producto 1 si producto 1 enciende un ambiente efímero que existe durante ese tiempo de integración durante toda la revisión y luego deja de existir entonces básicamente así es que lo separamos cada producto tiene sus ambientes y el commit automáticamente desde la pipeline enciende un ambiente efímero para el producto en cuestión perfecto Dani gracias Patricio nos pregunta es una fórmula de monorepo por microservicios frontend base de datos ¿qué recomiendas? monorepo monorepo una básicamente tú tienes una carpeta common en el root del repositorio donde metes todo lo que es transversal y luego le creas una carpeta a cada microservicio y luego creas por ejemplo una carpeta que se llame infra o deploy y dentro de esa puedes meter ya las definiciones de las bases de datos y otras cosas de infraestructura eso es un approach que a mí pues como así súper rápido se me puede ocurrir igual eso se puede ver modificado según ya las necesidades particulares que se tengan perfecto Sergio nos pregunta ¿cómo se controla la liberación de productos y cómo se controla la integración con otros ambientes? ejemplo un ambiente de testing pensando en solo liberar código específico y no de otros equipos no yo creo que es básicamente es básicamente lo mismo el testing ocurre en la pipeline los ambientes efímeros para cada producto se encienden según el commit y la revisión ocurre para asegurar de que para asegurar que los archivos tocados y que lo que sí se esté trabajando en serio sea en ese producto que dice el commit revisión humana es básicamente eso lo que lo que hacemos patricio nos pregunta ¿cómo puedo anticiparme para que el monorepo no pase a ser un monolito? de hecho en general generalmente tener un monolito para el build system no es tan malo como se suele creer muchas veces pensamos que los monolitos son como malos de facto y suele ser mejor tener un monolito para el build system desde el cual se pueda digamos que integrar y se puedan integrar en cualquier dirección todos los productos de tu organización para las necesidades que vayan vayan surgiendo entonces básicamente o sea como la respuesta a eso es intenta mantener un monolito común intenta mantener una especie de monolito común que junte todo y para todo lo demás subcarpetas si tienes el microservicio 1 a ese microservicio 1 le creas una carpeta y adentro metes todo el código microservicio 2 todo el código de microservicio 2 y así va segmentando por directorios en realidad no hay no hay mayor limitante en ese sentido tú verás cómo organizas tu repo con todas las carpetas adentro gracias Dani esto de Francisco más que una pregunta creo que es como un debate la quiero hacer para ver qué opinas él nos dice debido a que la arquitectura de microservicios simplifica el manejo del repositorio o sea microservicios la arquitectura bajo microservicios simplifica el manejo del repositorio de código pero aumenta la complejidad de los pipelines el master slave qué piensas tú de eso mira de hecho yo en realidad no creo mucho que simplifique la complejidad del código utilizar microservicios antes yo creería que microservicios puede terminar siendo un código hasta un poco más complejo que un monolito lo que pasa es que cuando uno lo mira desde un punto general lo que pasa es que ya en microservicios como cada quien mira solamente un pedacito y digamos que se desentiende del otro del resto del contexto de la aplicación entonces como que es más fácil de entender eso tiene sus pros y sus contras desde ese punto de vista pero lo que en sí ocurre es que con monorepo tú igual puedes tener los mismos microservicios divididos en carpetas como si fueran repos imagínate que tú tienes microservicios del 1 al 5 y que para cada uno tienes un repo cuál es la diferencia de hacer de en vez de hacer eso crear un solo repo y crear subcarpetas dentro de ese repo para cada microservicio igual cada día podría entrar a ese microservicio solo comprender ese pedacito del microservicio pero aparte como que toda la toda la comprensión del código sería más fácil porque no tendría que ir a otros repos para entender el resto de la aplicación no tendría que ir a conectar como esas pipelines son más complejas porque este llama al otro y después pues se generan un montón como de de interdependencias entre esos repos entonces básicamente es más un tema de que Monolito trae consigo unas complicaciones técnicas que fueron de las que hablamos antes pero no creo que te simplifique o te complique el código como por sí mismo con la única excepción de que ese código repetido sí se factoriza y que a veces con ciertos casos de pronto tu código puede ser un poquito más simple a nivel de pipeline sí pero pero nada más en realidad vale Dani y por última Tiago nos pregunta ¿qué otras alternativas tengo para manejar el control de acceso si quieres usar monorepo? no hay alternativas en realidad lo que te ofrezca tu proveedor en la nube si tienes Bitbucket toca mirar que tiene Bitbucket si tienes GitHub toca mirar que tiene GitHub eso es ellos lo han manejado pues como siempre ellos mismos Git no tienen nada de seguridad en realidad Git es solo el control de versiones entonces si queda uno atado pues a ese servicio externo digamos vale Dani muchas gracias a todos con esta pregunta damos por finalizar nuestro webinar les recomiendo nuevamente que nos ayuden contestando las encuestas que acabamos de hacer muchas gracias a todos y espero que nos veamos prontamente Dani muchas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por todo a todo el mundo que vayan muy bien gracias 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 por ver el video